Seguro nos van a poner a servirles o algo así Es que vamos a decir que es que es que es Cascara Janileg le las instrucciones frente a tus compañeros No está nada hasta que estén todos juntos por favor No 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 Es tu momento de mostrarme la cocina tuya Wow que buena onda Les voy a hacer cupcakes Que buena onda Espérate que estoy con todos Si lo voy a abrir nada más ¡Corran! 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 ¿Ya se va a hacer esto? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ahí está la receta! ¡Mirá! ¡Sí, todo bien! No, Emanuel. Ema. Emanuel. Ema. Emanuel. Él es el que van a castigar si lo levantan a las 5 de la mañana. Sí, a mí. Y nos levantan a nosotros, a esas horas, te vamos a dejar la alberca, esté fría o no esté fría. Sí, pero ¿qué es todo esto? ¡Qué ganaron! ¡Qué ganaron! ¡Ganates! No, nos has dicho cuál es el premio, pero... ¡Ey! ¡Léanlo! A ver, ahí viene. ¿Ya estamos todos? ¿Quién falta? ¡No, no, no! ¡Para falta, gente! ¡Quién falta! ¡Chicos! ¡Quién falta! Oye, 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 así te dijeron, no toques nada y traes la camisa puesta. ¡Gil, mi amor! ¡Venga! Me quedan todos para hacer sushi menos arroz. Ya está a la par, todo Emanuel. ¡Venga! Yo ya sabía todo. No, mira, ahí hay moldecitos, mira. Sí, con esto podemos usar... Vea, Jeri. Vamos a hacer un pastel y vamos a hacer... Bueno, no van a mandar la película. Pero ahí hay... ¿Quién falta? ¿Quién cuenta? ¿Somos cuántas niñas? Conta 15 personas. 5. Nos falta Lisbeth. 6 y nos falta... Cuenta. Lisbeth. Está sacando el topo. Bueno, lee, dale. Tiene que cantar El Yerbatero mientras prepara. El Yerbatero. Venga. ¿Quién falta, eh? No falta nadie. No falta nadie. Lisbeth está en el baño. ¿Puedo empezar? Silencio. Oh, esperemos a Lisbeth. ¿Empiezo o te aceramos? No, empezamos. Hay que esperar a que la voz diga. Podemos empezar, Lisbeth está en el baño. ¿Ya estás dejando trastes? ¿Ya estás dejando trastes? ¿Eh? ¿Cómo? Sí, porque... Tarda mucho el baño. ¡Lisbeth! Hora y media está en el baño. ¡Lisbeth! ¡Lisbeth! ¿Esto es qué? ¿Para hacer sushi? Sí. ¿Para hacer sushi? ¿Quién saca a la doña del baño? Pensalo. Estos están bien ricos. ¡Ay, mierda! Todo lo que hay acá creo que conozco cuatro o cinco cosas. Pues... Voy por Lisbeth. Para hacer cupcakes. Cupcakes. ¿Qué es esto, brother? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿No tienes cosquillas? ¿Tú sí? No. ¡Chocolate, güey! Soy inmune a las frutas. ¿Tú le das cubanas? ¡Eh, la cubana que tiene! ¿Ya? ¿Te gusta como lombriz la cubana? Sí. Ahora sí, ponemos. Y dice... Dice... Voy. Uno, dos y tres. Curroja E. Team Marino 2 Pingüey. ¡Eh! Dice... Dinámica. Cocina absurda. Mmm. Se les... Eh... Proporcionarán ingredientes para que ustedes inventen sus platillos. No toman... No teman. No teman. Experimentar con nuevos sabores. Tienen que utilizar forzosamente todos los ingredientes que se les dejaron, aunque sean platos... Aunque sean petas de rosa. Aunque sean petas de rosa. ¡Ay, gracias! ¡Ay! Y deberán ponerle nombres creativos a sus platillos. Mmm. Ejemplos. Tacos de galletas de animalitos, pasteles de algas, sopa de papa soltero, etc. Sopa de papá soltero. De papá soltero. Ay, ¿por qué no lo eres tú? Porque no veo bien. No veo bien. ¡Ah! Los equipos deberán hacer tres platillos. Los equipos deberán hacer tres platillos. Sopa, ensalada y postre. Ok. Sopa, ensalada. Ajá. Voy. Los equipos estarán compitiendo, compitiendo. Todo el tiempo. Tienen 40 minutos para terminar su platillo. Ok. Equipos. Los desabrillos. Los desabrillos. Capitán del equipo, Yanile. ¡Ay! ¡Dios mío! Yo que no sé nada de mexicano. ¿Y el otro equipo? Pero tienes que decir quiénes están en el equipo. Ok. Hansel, Dianela, Héctor, Gustavo, Pablo, Melisa. Melisa es juez. Ok. Melisa es juez. ¿Tú eres la juez? Espera. Ajá. ¿Alguna duda? Sí. Hansel. Daniela. Daniela. Héctor. Sí, Héctor. Gustavo. Gustavo y Pablo. Ok. Ajá. Ok. Los salados. Los salados. Capitán del equipo, Ceci. Tú. Ay, mira, qué casualidad. Espera, Gianni, para, perdóname. ¿Vos sos el capitán de nuestro equipo? Sí. Ah, ok. Ay, Daniela. Ay, usted va a estar nervioso. Eric. Ajá. Emanuel. Carmen. Ronald. Y Gil. Y Juez. Lizbeth. Y Gil. Ah, y vos sos la jueza nuestra. ¿Y Gil? Sí. Ahora. Voy. ¿Y Gil también? Ingredientes. Lechuga. Pero de los desabridos nada más. Miren, vamos a hacer así. ¿Quieren que nos separemos del equipo y vamos separando los ingredientes? Ajá, dale. Pónganse uno. Ajá. Va. Pero yo como lo voy a ver de mi equipo. Claro, claro. Vos tranquila. Te quedas con nosotros. Vos tranquila. Mirá, venga. Gustavo, Héctor, Dianela. Gustavo, Héctor, Dianela. Y yo. Y Hansel, Dianela, Héctor, Gustavo y Pablo. Y yo. Y Melisa. Melisa, tú estás en el equipo mío. Jime, te necesito. Uf. Vamos a separar los ingredientes. El otro en otro equipo. Sí, separemos los ingredientes. No, no, es que te hubiese echado un sabato. No, 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 no. Chicos, ey, ey. ¿Qué onda, boludo? Dejen de agarrar la comida. Vamos, vamos, vamos. Lechuga sangría. ¿Qué es eso? Voy al baño. ¿Esta? ¿Esta? Ajá, ajá. Y sí. ¿Cuál es la lechuga sangría? En otro equipo. Creo que es el de Romano. Los salados. ¿Ya? ¿Qué quieres saber? Los ingredientes. Los personas. Erick, Emanuel. Carmen, Ronald Gil. Carmen, Ronald Gil. Erick, Emanuel, Carmen, Ronald Gil. ¿Qué ingredientes? Los ingredientes nos cambiamos entonces. Espérate. No, no, no. ¿Nos cambiamos? Ahora vemos el equipo y después separemos los ingredientes porque ya se están comiendo todo. A ver, yo les ayudo a separar todo esto. Lechuga sangría, llévatela. Chicos, tienen 40 minutos a partir de este momento. A ver, váyansele llevando. Esto es para ustedes. Va. ¿Queso panela? ¿Queso panela? ¿Queso panela? Panela. Ok. Aceite de oliva. Es este, ¿no? Sí, pero... Aceite virgen. ¿Queso de oliva? Sí, yo creo que sí, ¿no? Ese es, ese es. Ok, aceite de oliva. Llego. Canela. Es al mismo tiempo. 40 minutos. Canela, estos de ustedes. Canela. Sopa de pidió con pollo de ustedes es esta. Bien, dale, váyansele llevando. Eso. Eh, queso filadelfia es de ustedes. Queso filadelfia es de ustedes. Vanda ponerme acá. Vamos. Eh, mayonesa es de ustedes. Bien. Mostaza es de ustedes. Sí, pongo acá, vamos. Queso oaxaca es de ustedes. Queso oaxaca, bien. Lentejas son de ustedes. Sí, lentejas. Ahí. Muy bien, lentejas, vamos. Tortillas de harina son de ustedes. Tortillas de harina, perfecto. Tortillas de harina, perfecto. Tortillas de animalitos son de ustedes. Claro. Algas son de ustedes. Alga marina, esta. Alga. Esta. Algas. Eso es, eso es. Sarcha bruja. ¿Qué más? Cebolla es de ustedes. Cebolla. Eso, upa. Y angulas de surimi. Angulas de surimi. ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo se llama esto? No pasa si esto es de ustedes, no sé. No, 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 no. ¿Qué es eso? Vamos a meter la velocidad. A ver. Chicas, 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 chicas. Seca lo que tenemos, lechuga escarola. Sí. Es manchego. Es manchego. Es manchego. Consome en polvo. 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 Please, no empieces. Espera. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Primero se bate así lo que suponen las chispas, no. Ey, ya están viendo los ingredientes. Arroz con tomate, ¿cuál es? Ey, traía algo. Ok. Mantequilla. La mantequilla, y traite... ¿Ahí está la mantequilla? Sí. Traite, traite el tenedor. Espérame, estoy checando la lista. ¿Ahí está la mantequilla? ¿Ahí está la mantequilla? ¿Ahí está la mantequilla? ¿Ahí está? Puré de tomate. De ahí estas saladas. Ahí está. Ingredientes para la cupcakes. Ahí están. Cebolla. Ah, por ahí está la cebolla. Vamos a, vamos a decidir lo siguiente. Espera, espera. Estoy checando los ingredientes. Nos falta la cebolla. Germen de trigo. Aquí está. Chocolates confitados. Ahí está. Salsa bruja. Ahí está. Sazonador. ¿Cuál es la bruja? Ahí está. Sazonador. Es de los cupcakes. ¿Cuál es el sazonador? Este, este. Nos faltó una cosa. Este, este. Ok, nos faltó una cosa. ¿Qué? Nos faltó el consomé en polvo. ¿Cuál es? A ver. Ni modo, no hay consomé en polvo. Esa. Sopa de frío en polvo. Esa. ¿Y qué vamos a hacer? A ver, ¿cómo nos organizamos? ¿Quién quiere hacer sopa y quién ensalada? ¿Pero tenemos que hacer las comidas normales o tenemos que revolver todo? No. Tienes que hacer una sopa, una ensalada y un postre. ¿Quién quiere hacer la ensalada y quién quiere hacer la ensalada? Ok, yo hago la sopa. Todas las sopas. No, 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 no. No, no, no. Sin mantequilla. Está en esta. Ah, sí, sí, sí. Falta el agua. Ok, pero se pueden poner cocinar otra parte para cocinar ahí. Tengo que estar hirviendo agua. ¿Y estos? También. Erika. No. Erika, yo trae a la capitana. ¿Qué onda? Erika y yo. Nada más con esos. Yo voy a ir haciendo la sopa y yo te voy a ir con algo. Erika, ¿quieres hacer la sopa? ¿Quieres hacer la ensalada, Gil? Te voy ayudando. Pues sí, ¿qué quieres? No vas a hacer nada de ensalada, pero... Pero... Yo te ayudo a hacer las dos. ¿Son las dos cajas o no? Claro, vamos a hacer las dos. Entonces trae la... Claro. En lugar de lechorito y en lugar de agua. Era agua. Llévenla a la vez. Ay, que me voy a hacer chef. Para que no queden secos. Con doble ingredientes y todo. Exacto, exacto. Termina con preparada y vamos con leche ahorita. Exacto. ¿Cuántos huevos tienes ahí? Dos huevos más. Calma, calma, calma. ¿Cuáles son nuestras...? Anda, me sube. Me encantó hacer esto. Sí, es la cabeza. Por hacerte el... Parinyú. Dos cucharadas más de aceite. Aria, te ayudo, güey. ¿Qué vas a hacer todo ensalada? ¿Qué vas a hacer? Tres cucharadas más de aceite. Una, esta, güey. Una. Ah, neta. Dos. Tres. Mira, se lo mató. Perdón, corazón. Que no, eso no se lo ponen. No. Se lo ponen. Que no. El viento no está. Hoy. Te demores, pero no se lo acabe. Es pecado, ¿eh? Ay, pahala. No, 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 no. ¿Temperatura? No boten la cama. Ya lo tiene. ¿Para acá? 350 grados. Para calentarlo. O fija. No. ¿Es fija? Es puro caldo de pollo. Es que no es. Es puro... Es que no, no es. Vamos a ver. Señores, necesitamos tiempo. ¿Dónde está nuestro...? Cuarenta minutos. ¿Dónde está nuestra lista? Tenemos cuarenta minutos para hacer todo. A ver, papá. ¿Tú lo haces? Pásame el chocolate, ¿no? Para poner un colorante. ¿Y yo qué hago? Esa no es. Esa no es azadita. Echamos el chip. Sí, más azadita. Para lograr el color. ¡Tú lo velo! ¡Muchos! Mira, 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 mira. Entonces, ¿qué hago de ahí? Ya sé si hacía eso ahí y no se vea. No. Se cayó con ese. No. Échale más, Ronaldo. Vamos a ver, papi, espérate. No seas... Si, papi, me lo habla. Sé generoso o sea... Así, porque si no... No hornea. ¿Esto para qué es? ¿Esto para qué es? ¿Esto para qué es? ¿Esto para qué es? Sí, está bien. ¿Esto para qué es? Ya está, ya está la masa. No, le falta mucho, ¿no? No, eso ya está, eso ya está. ¿Eso ya está, eso ya está? ¿Eso va a ser algo parecido al sushi o qué? No, más bien. Al sushi. ¿Con qué lo pasamos? Sí, con eso se cocina. Eric, está por ahí el arroz de tomate, ¿eh? Una cuchara, una cuchara más fácil. Una cuchara, una cuchara más fácil. Ya va, ya, una cuchara. No, esto no se llena, mi amor. Te juro por mi madre que se va a caer. Yo así lo hago. Yo también, confía en mí, hazlo a la mitad, por favor. Pero saquen el... ¡Melissa! Es un litro de agua. Ya va la sopa, abuelo. Oh, qué bien. ¿Las chispas van al último que no? No. Sí. Sí van al último. Sí van arriba, van al último. Adentro también se les puede echar. Ah, ok, 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 está bien. Ok, 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 está bien. Ah, ok, 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 está bien. Ah, ok. Si se puede menos, menos. Les juro que se va a caer. No te ayudo, eh. ¿Te ayudo? Como tú quieres. Bien. Si quieres lo que hago, te aguanto y te lo acerco al... Para que no te dejes de estar sacándolo. Pues menos. No, está bien, está bien. Carmen lo está haciendo bien. ¿Quizas ese tiene mucho el dedo? Lo del dedo. Esto te lo quito. Sí. Es que lo tenemos que usar todo. Mi amor, entonces se va a hacer... ¿Tenemos que usar todo ahí? ¿Tenemos que usar todo? Sí, dijeron que tenemos que usar el dedo. Así, verdad? Entonces la ensalada hay que hacerle a César, güey. Ah, le saco al otro. Mira, le vamos a poner eso para hacer la media César, así. Con todo esto. Le ponemos medio un huevo y lo revolvamos. ¿Sabes, güey? ¿Sabes? Sí, güey. Bueno, pero con esos ingredientes no se hacen, pero aún así no hay problema, ahora lo hacemos con eso. No va a ser arroz con tomatequita. Sí. ¿Ya es una sopa? Próxima bandeja. ¡Bonnie! Ahorita espero que se se parten. ¿La mantequilla de quién es? Este que se hace... ¡Chao! 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 ¿Qué es eso? Pápice. Digo... Pápice. El puré de tomate ¿para qué le van a usar? Le voy a echar un chorrito de la sopa de fideos y se va a quedar muchísimo. Controla ahí. Espérate. Va a sobrar. Por eso, hacemos una y después hacemos otra bandeja. Ay, tallarines no hay. Es pasta o no? Dale. Eso no lo vamos a poder hacer. Ay, tome cebolla, güey. Ay, ¿pero cómo le hacemos? Pero si no tenemos, ahí sobre eso y ya. Déjame ver. ¿Ah? Así mismo. Entonces, ¿a qué más? Eric, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo se hace la rosa y...? ¿La quesadilla? Pues se le pone el queso. Adiós. Adiós. Ni idea. Estoy tratando de que calce. Abajo. Así. Este tiempo, 32 minutos. Dos minutitos más cuando termine. ¿Y dónde los van a hacer los demás? Solo con la lenteja, amigo. No cabe la otra. ¿Qué más? Tenemos lechuga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lechuga. Tenemos que hacer sopa ensalada al postre. El postre ya está. Nos falta ponerle el sazonador. La salsa bruja. La cebolla ya está. En sazonada. Hermen de trigo, soya. Estas dos las podemos revolver. A ver, un bol. Traete ese bol, mírame. Me enjuago más las manos a través. En sazonada, pero necesitamos la tablita. Ah, sí, ahí está en pico, ¿no? Aquí está en pico. Aquí está en pico, ¿no? Aquí está en pico. Aquí está en pico, ¿no? Aquí está en pico. Aquí está en pico. Aquí está en pico. Aquí está en pico. ¿La vainilla para qué la vamos a usar? Era para los cupcakes, pero no la vamos a usar porque ya es sabor vainilla. A ver, entonces, ¿qué hago con la ensalada? Hay que revolver, yo creo que el germen de trigo, este, con... Espérate. Bueno, te hay que coger un plato bonito, ¿no? Ya los primeros se ponen en la ensaladera y la vamos a ensayar. ¿Pero con qué ensalada y qué vamos a hacer? César. ¿Primero? Primero la revolvemos. ¿César, por qué? Hay que poner de todo eso. No, pero no podemos hacer César. Si no tenemos para hacer César, ¿cómo vamos a hacer César? No, esto y alfalfa. ¿No hacemos ensalada de tún? Pero no. ¿Está bueno? Pero no. ¿Pero es que es un amor, no? Ponle más. Ahí hay jamón. Hay jamón. Una ensalacha. Una ensalacha. Una ensalacha. Trae con el jamón. Sí. ¿No es para vender? Alfalfa, jamón troceado. Mira. Ya tenemos la lechuga. Tenemos que usar el queso manchego. Ok. Lo voy a partir en cuadritos. Para la ensalada. Ok. No, 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 no. Este está cortado. ¿Qué? Abajo. Todo tuyo. Yo lo vi como aquí quemajo. A ver. m, m? No, no. No, no. A ver, muchachos. Te pones la jodida. No, no, no tiene condición. Yo soy el chef. Bovica de hui. A ver. Vamos a poner el queso manchego. Si está de la raco. Para que si le sale a la... ¿Puede ponerse lo aquí? A ver, bien, lo sabemos lo que hacemos. Sí, no. Si, no podemos poner el queso te digo en las galletitas. Hay este Si, neta ¿Y esto para qué lo vamos a usar? ¿Para qué vamos a hacer el...? ¿Ahí abajo? Por una de esas A ver, tú vas a ver Son como chiclazos Piense como una galleta que estaba cortada a mano así Cortada a mano, güey ¿Pero por qué? Porque la corte para ti no se viera rota Un pedacito de ajo y se hace un resto Déjame picarte el queso primero Sí, es que le quité esto, mi rey Ya ven Ya me hiciste mi forma Qué menso eres Qué más nos falta aquí Ve checando qué llevamos Tú dinos qué nos hace falta ¿Qué es lo que tenemos? Todo, eh Venga A ver, pues sí Ahí vas, ahí vas ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Esta de acá Ajá Y tenemos que hacer un poco de consumencia Si no hay que agarrar de esta sobra un poquito del polvito que tenga Esa es delicioso A ver, ¿qué es lo que te pones? Espérate a ti Aceite de oliva Estas quesadillas me están quedando de primera Aceite de oliva Aceite de oliva Me quedé ronca en la canción Yo también, eh Porque yo también quédate mucho ¿Una quesadilla? Dos limones Porque Pax está más bonita por ahí ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Un poquito del que ya te sabes cuál es Aceite de oliva ¿Limón? Acá me parece que está encuadrada Bien, limoncito ¿Me puedes partir, no? No 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 ¿Esto qué es? Soya Soya No Te puedes echar tantitititas si quieres, pero poquito Igual se me vuelve Pa' falta hacer patrón ¿Esto qué es? Dos limones enteros ¿Hagan ser una viragreta? Si Sí Sí ¿Van a ser una viragreta? Sí 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 ¿Qué es eso que están haciendo? Mira que encontré escondido Allá abajo No sé si lo escondieron o no se equivocaron Voy a ver un poquito de queso cubano Déjame probar eso No lo ves, no lo ves Dame No, no la fue, no fue a comer o sea, ¿no? No sé ¡Papá! Dale algo así Así está bien Un poquito más doraditas Que se vean más doraditas Para que agarre un poquito más de presencia Ahora, chicos Salta de Jani Si no, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Tiene que haber una bolita? Pruebala y dime hasta que usted sabe El queso donde lo hemos puesto ¡Oh! El queso donde lo hemos puesto Sí El queso donde lo hemos puesto Qué rico huele Ya hace falta algo aquí A ver No sé si qué enlaz Sí, vale Eso, la hora Sí, vale Sí, vale ¿En serio? ¿Cómo? 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 A ver ¿Qué prueba es esta? ¿Qué prueba es esta? ¡Está chupo! O sea, yo sé que le quieren dar chorros y las cosas Eso está asqueroso ¿Cómo que se baja esta cosa? Esa es la idea de lo que vamos a hacer ¿Cuál es? Este ¡Vente! ¡Ven! ¡Cánse! ¿En qué hemos puesto queso manchego? Vamos a carmen La ensalada La ensalada Emanuel, dame otra bolita A ver A ver, échale el manchego Muy poca Me gusta La salsa valiana Se la puede echar a la sopa Cuando te la haces también No, te manchego ¿Este era queso manchego? ¿Qué hicieron? ¿Eso era el de loco? Eso lo hizo ella Me gusta pero como para el sushi ¿Cuál es el sushi? Sí, ¿verdad? Es que para un aderezo Mira Hazle así No, a ti También para el aderezo ¿Eh? Hazle así Sí me gusta Sí, para el aderezo Sí Es bien rico Así unas cucharaditas encima Te lo juro que sí me gustó A ver, pruébala así ¿Nos falta usar ketchup? Sí, pero más todavía Más aditito Vamos a revolver Aceite Mira Vamos a revolver Está bien Espera Esta va a ser nuestra ensalada Espera Está bien ¿Qué no estás haciendo? Bueno Vamos a echarla, Sergio Y luego la acomodamos Ya Es que esto es primero La presentación es muy aparte Por eso Espera, me voy Ya A ver Ya Es mucho ¿Dónde ponemos la ketchup? Nos falta poner la salsa Y la salsa bruja ¿Dónde lo vamos a poner? Que no La salsa bruja es esta Esta puede ir en la ensalada No Esta puede ir en la ensalada No El otro cuchillo Para ¿Quién trae el otro cuchillo? Estas Las vamos a cortar A mitad A la mitad De la mitad Vamos a hacer un abanico Un abanico Para que abra Con mucho cuidado Para que abra como un abanico Y la decoración Córtala Sí, necesitamos un buen cuchillo Papá Aquí, aquí en este plato Ve y amárralo a las lechugas La crema que habías dicho La crema Cual Ahorita Necesitas ir a traerla del refrigerador Ok Papá, me tienes que dar una mano Acá vení Córtalas Arroz 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 de diablo Se llama En realidad Sí Arroz diablo Picante Nosotros tenemos que hacer arroz Pero no lo encontramos Hasta ahorita No, no Yo lo tengo ahí Pero ¿Dónde dice que arroz? ¿Dónde dice que arroz? Ahí dice Yo lo guardé Porque pensé Llevo años buscando Yo lo guardé Ay, mi rey No importa Tú nos vas a salvar Ok Va a ser arroz diablo Se llama este Porque va a ser picante Va a llevar el abanero Y va a llevar este Qué rico Te ayuda Basta, pues adelante Le hacíamos un Lo aplicamos En todos En cuadritos Así Y la pintamos con la ensalada Oigan Carmen, Ronald ¿Qué les parece? ¿Dónde ponemos ¿Dónde ponemos Las saladitas con mantequilla? ¿Las ponemos Con la sopa O con la ensalada? Con la sopa Y la ensalada Hacemos unos cuadritos De quesadilla Yo ocupo rapidito ¿Para qué? Va Ya estás Pero cuadrados total Sí Triantos Púntale mantequilla A la tortilla Antes Sabe que te mueres Y échale sal Primero que se tueste Pablo ¿Cuál es la de este lado? ¿Tú te sabes? ¿La de este lado cuál es? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Es la alegria! ¿Te lo permiten dudar más? No, mira No, pasa ahí El servicio ¿Verdad? ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya? Gracias Gracias ¡Buenos, Héctor! Y perdón por el canal Sí ¿Listo está yendo? ¿Eh? ¿Ocupo? ay yo dije esta media es caliente ahora échala ya pues mira lo que hiciste vas a un insecto no es el agua es que arrastraste la vez negro sucio negro sucio cara de perro y ahora que ahí esta vamos a hacer la presentación con cuadritos de quesadillas gracias cáncer cara de perro y ahora que esta madre ya esta viviendo no hay nada que servirle vale pablo no hay nada que servirle aquí está hay que bebe el agua 받ala valenzuela ¡Negro, sucio! ¡Negro, sucio! ¡Negro, sucio! ¡Dale, Rona, cojo! ¿Tú aparte de comer y ver qué estás haciendo? Nada. No tengo nada que hacer. Oigan, ¿me hago un queso frito o para la presentación? No. Estoy bien. No importa. No sé si está desabrido o no. Voy a esperar a que se enfríe un poco. Tú dime. Si le echo un poco más de sopa. Sopa de pollo. El platillo de la paja del cerote mejor agarrón a lo que viste en mi vida. ¿Qué? ¿El platillo de quién? El platillo de la paja del cerote mejor agarrón a lo que viste en mi vida. ¿Verdad? Es rica. Sí. Se lo tocó con el chamele. ¡Ey! ¡Esto! ¿Qué está haciendo? ¿Eh? Bien. ¿Está bueno? Uh-huh. ¡Pruébala, Manuel! ¿Está bueno? Sí, porque les vamos a compartir entre ellos. Ay, no mames, dame más. ¿Está buena? No sé. ¿Por fin te voy a llevar con eso? Gil, tírate las gilzadillas. Bien. Es un éxito a mis ojos. Ya que el gilzadillas se las tire. Cuatro gilzadillas. Papi, no sé por qué estás comiendo mucho queso ahorita, porque estamos utilizando... ¡No! No, no, no hay más queso. Hay que rendirlo. No hay más queso, en serio. Estamos bien. Estamos bien, ¿no? ¿Nosotros no agarramos queso fiderado? ¿Para qué? Allá hay, agarras. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Oigan, ¿qué piensan? ¿Cómo ven que hagamos a la ensalada? No. Le rompemos trocitos de habaneras muy chiquitos, como tipo crótones, para que sea también. O ya. ¿Para eso de qué? Con las habaneras partidas en trocitos. Tengo los 5 minutos. ¿Está enfocado?